Muy buenos días, estimados estudiantes de la primera secundaria. El día de hoy estamos desarrollando el curso de álgebra concerniente al tema de leyes de exponentes segunda parte. Entonces, en el enunciado número 1 nos piden desarrollar lo siguiente. Calcular el valor de R, M y T. Entonces vamos a resolver el primer enunciado. Para ello, observamos muy bien y tenemos un producto de bases iguales y en un producto de bases iguales, ustedes saben muy bien que los exponentes se suman, ¿correcto? Tal como por ahí me dijo Dante Williams o Ítalo, sería 2 más 8 menos 7, ¿verdad? ¿Cuánto les salió, chicos, esta operación matemática? 5. 5 elevado al cubo. 125. Muy bien, 5 elevado al cubo y como dijo Ítalo sería 125. Muy bien, 5 elevado al cubo y como ustedes mismos lo acaban de decir ahorita, esta operación sería 125. Muy bien, niños, ahí lo tenemos. Entonces colocamos acá igual 125. Ahí está la respuesta. Vamos con el segundo enunciado. Entonces nos piden calcular el valor de M y acá producto de bases iguales, exponentes se suman, ¿verdad? A ver, díganme. Muy bien, entonces acá sería 4 menos 2, claro, más 7, menos 3, más 1. Si se entiende que está el más 1 por el... porque justamente hay un exponente donde no se encuentra y ese exponente que no se encuentra sabemos que es más 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces desarrollamos ahí, ¿cuánto le sale a ustedes, niños? 7. 7, ¿no? X elevado a la 7. Claro, X elevado a la 7. Entonces colocamos acá nuestra base que es X y colocamos exponente que en este caso sería 7, ¿verdad? Ahí está. 7. Muy bien, ahí lo tenemos, niños. Claro, 4 menos 2, 2, más 7 es 9, 9 menos 3 es 6, más 1 es 7, ¿no? Entonces ahí está la respuesta. Tal como ustedes lo acaban de decir a través del audio. Muy bien. Pasamos al siguiente. Entonces aquí también hacemos lo mismo, ¿correcto? Entonces aquí sería producto de bases iguales, exponentes se suman, ¿correcto? Primera, la base A. A ver, en la base A, ¿cuáles son las exponentes? 10. 10. 2 y 8. B8, C9. 2 y 8 que ustedes me acaban de dar la respuesta, que saben muy bien que es en este caso 10, ¿no? Pero vamos a colocarlo parte a parte. Vamos a hacerlo parte por parte. 2 más 8. Ustedes saben cuánto es, ya ustedes tienen la respuesta. B, 5 más 3. 5 más 3, ¿no? En el caso de B sería, tal como dijo William, 5 más 3. Vamos a colocarlo aquí. 5 más 3. C, 7 más 2. Muy bien, William. En el caso de C sería 7 más 2, ¿verdad? Muy bien, William. Ahí está. Colocamos la base C y le colocamos los exponentes que ya te las daría 7 más 2. Ahí está. Muy bien, entonces ya tenemos prácticamente todo para resolverlo. Ya, acá está todo. Y lo vamos a hacer acá, un costado de la pizarra digital. Aquí lo haremos. Sería la base A elevado a la 10, ¿verdad? Sabemos que estaría... Sí, 10. Muy bien, elevado a la 10. ¿Cuánto vamos a colocar aquí? Elevado a la 10. En el caso de B estaría elevado al exponente 8, ¿correcto? 8. Y a la C, 9. Y C estaría elevado a la 9, ¿no? Entonces colocamos aquí. B elevado a la 8. Y cerramos con C, que en este caso estaría elevado a la 9. Ahí está la respuesta del enunciado número 1. La respuesta sería A elevado a la 10, B elevado a la 8, C elevado al exponente 9. Tal como tú lo puedes observar a través de la pizarra digital. Muy bien. Pasamos al enunciado número 2. El enunciado número 2 nos pide simplificar. Bueno, tal como tú puedes apreciar a través de la pizarra digital, sabemos muy bien que en este caso, en una división de bases iguales, los exponentes de... ¿Qué pasa con los exponentes? De esta. De esta, ¿no? Mira, le voy a explicar rápidamente cómo puedes operar aquí. Los exponentes del numerador no lo toques. No toques los exponentes del numerador. Trátalo tal como estaba. A más 4. Ahí no me ha dejado. Ahora, los exponentes del denominador, al momento que suben como numerador, le cambias el signo. Entonces, ¿cómo sube? Con menos. Menos A. ¿Y qué más? Menos 2. Menos 2. ¿Verdad? Ahí está. ¿Por cierto? Ahí lo que tal como tú lo observas en la pizarra digital, así sube. Pasamos a la siguiente base. Pero, ojo, hay un signo adelante. Le colocas tú el signo positivo. Más 3. ¿Correcto? Y ahí tenemos... Elevado a A más 7, menos A, menos 6. Muy bien, William. A más 7, menos A, menos 6. Ahí está. Tal como lo dijo William. Más. Más. 5 elevado a A más 1. A más 1. Sería más. 32 en total. A menos 1. Claro, a ver. Ahí sería A más 1. Y luego... Más A. Menos A. Menos A. Menos A más 1. Menos A más 1. Correcto. Ahí está. Menos A más 1. Correcto. Ahí está. Le cambias el signo, no te olvides, a los exponentes cuando suben al numerador. Entonces, ahí tenemos... Y lo único que tenemos que hacer acá es simplemente resolverlo. A ver. Tenemos la base, la primera base, que en este caso es 2. Y en este caso 2. Este le voy a elevar a cuánto. Se elimina... Se va A. Claro, y sería... Queda 2. Elevado... Queda 2. No, el exponente 2. Ahí está. El segundo documento sería más 3. 3 se van las A. Queda 1. Menos 1. Claro. Queda 1, ¿no? Queda 1. Bueno, el exponente 1 nunca se olvide que no se escribe. Por reglas general, el exponente 1 no se escribe, ¿no? Por reglas general, el exponente 1 no se escribe. No se escribe. Y 5 elevado al cuadrado. 5. Se van las A. 5 elevado a 2. 5 elevado a 2. Salen 32. Ya, muy bien, Ítalo. Ya Ítalo nos acaba de dar la respuesta. Se van los exponentes A y nos queda 5 elevado al cuadrado. Y bueno, ahí lo resuelve ya. Ahí sí tienes que resolver esa parte de ahí. Entonces, acá tenemos A igual 4 más 3. Salen 32. Salen 32. Tal como lo dijo Ítalo. Hacen minutos. Entonces, la respuesta sería simplemente 32. Y esta sería la respuesta del enunciado número 2. Continuando con el desarrollo de los servicios aplicativos. En el enunciado número 3 nos piden reducir esta expresión matemática. Entonces, para ellos, tenemos acá R. En este caso sería igual. Correcto. Y sería lo siguiente. Acá. A ver, un ratito, por favor. Un ratito, un ratito, un ratito. A ver. Ahí. Colocamos la línea divisora y colocamos la base, que en este caso es X, ¿no? A ver. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos una aparición matemática ahí. Se tendría que multiplicar los exponentes. Los exponentes. Potencia y potencia. Claro. Potencia y potencia. Muy bien, Ítalo. Entonces, sería 3 por 2 por 4, ¿verdad? Potencia de potencia. ¿Correcto? Ahí está. Ahí lo tenemos. 24. Claro, 24. Entonces, aquí tenemos nuevamente a X. En este caso, estaría elevado al exponente 64. Pero como tú lo observas, ahí sí no puedes hacer nada, ¿no? Ahí no puedes hacer nada porque solamente es un exponente solo, nada más. Y abajo es X a la 70. Muy bien, X a la 70. Es de X a la 18. Muy bien. Y ahí te lo acaba de dar la respuesta. Ahí te lo, ya dio la respuesta del primer, del enunciado número 3. Pero, está fácil. Está recontra fácil, ¿no? Después sale enjalado en el test, ¿no? Qué raro, ¿no? Acá lo hacen rápido y después en el test sacan 0,8. Qué raro. Profesor, ¿sale 18? Muy bien, muy bien. Ahí está. Entonces, aquí sería 7, perdón, X, mi base que es X. Y estaría elevado a la 7 por 10. 7 por 10. Claro, como ustedes me han dicho, tal vez porque... 7 por 10. Vamos a colocarle paso a paso. Vamos a colocarlo paso a paso. Porque después, vaya a ser que por ahí, no sepan de dónde salió 70, ¿no? Una pregunta por ahí, profesor, ¿de dónde sacó 70? Entonces, la propiedad que estamos aplicando ahí es la propiedad de la propiedad. ¡Proce! Entonces, colocamos acá, en este caso seguimos resolviendo. Correcto. R, que será igual, ¿no? Colocamos primeramente, como te dije, la línea divisora. Nunca te olvides, coloque la línea divisora aquí. Ya vamos a colocar la línea divisora primeramente. Ahí está mi línea divisora. Lo primero que coloco. Luego resuelvo, ¿no? Entonces, acá sería mi base. X a la 24. X a la 24. Muy bien, William. Porque sería multiplicar 3 por 2 por 4. Y si tú multiplicas 3 por 2 por 4, sería... Y sale 24, ¿verdad? Y tenemos nuestra base nuevamente, que acá es X, elevado a la 64. La 64. ¿Vamos a colocarlo un ratito, por favor? Dejemos un ratito acá, colocarlo. A ver. Multiplicado por X elevado a la 64, ¿no? Vamos a colocarlo aquí. Antes de olvidarnos. Acá lo tenemos. Ahí está. Seguimos resolviendo. Seguimos resolviendo. Entonces, en el denominador... Ojo, no se llama Bajua. No van a decirle... Y abajo, no, no. Eso se llama denominador. Hay que llamarlo por sus nombres, ¿no? En el denominador... ¿En el denominador? Claro. En el denominador tenemos... 70. 70, ¿no? Ahí está. X elevado a la 70. Ahí está, tal como tú lo observas. Y luego aplicamos... ¿En el numerador qué aplicamos? ¿Qué propiedad aplicamos al numerador? Tenemos que sumar los estuantes. Muy bien. ¿Cómo se llama esa propiedad? ¿Esa propiedad tiene un nombre? Bases iguales. Producto de bases iguales, ¿verdad? Producto... Ajá. De bases iguales. De bases iguales. Correcto. Entonces, tal como dijo Ítalo... Sería... X elevado a la 88. 88. Muy bien. Producto de... Claro, muy bien. División de bases iguales. Claro, muy bien. William, sería X. Coloca la X. Tu base, que es X. Y súmalo, se pone. Automáticamente ya lo sumamos. Y tal como dijo por ahí Ítalo con William. Sería 24 más 64. Y ese te da la cantidad de 88. Luego, pasamos al denominador. En el denominador tenemos la base X. ¿Correcto? Ahí está. X elevado a los 70. Y está elevado, en este caso, el exponente 70. ¿Correcto? Acá lo tenemos. Y en una división de bases iguales, los exponentes... Se restan los exponentes. Se restan. Correcto. Muy bien. Tal como... Ya bueno, tu compañero Ítalo ya lo había calculado al principio, al inicio, nada más lo había hecho. De forma... Entonces acá sabemos que... X elevado a la 18. X elevado a la 18, ¿no? Porque en una división de bases iguales, siempre los exponentes se van a restar. No lo vayas a olvidar. Entonces colocamos aquí automáticamente su respuesta. Y acá sería X elevado a la 18. 88 menos 70 sería 18. Y esta sería la respuesta del enunciado número 3. Pasamos al enunciado número 4. A ver, niños, miren. Miren acá. Yo quiero... A ver, no sé si ustedes, como ustedes ya llevaron este tema con el profesor de aritmética, con el profesor Paul, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo resolverían este tipo de enunciados? ¿Cómo resolverían este tipo de enunciados? A ver, van pensando, ¿eh, niños? Necesito ideas de cada uno de ustedes. ¿Cómo lo resolverían? ¿No lo relevo a una potencia para que sean bases iguales? ¡Ah, está muy bien, Ítalo! Tal como dijo Ítalo lo que tiene... Eso se llama... Proceder. ¡Homogenización! Hay que homogenizar cantidades. Eso les enseñaron inicial. Ustedes deben recordar la profesora inicial. Ustedes han salido hace pocos años atrás, todavía me acuerdo de mi profesora. Ya mi profesora ya tiene algo de casi 70 años. Mi profesora inicial, la profesora Gladys, que hasta ahora me acuerdo de ella. Entonces, ya está muy anciana, porque tengo una foto donde ella era señorita, ¿no? Entonces, ahí tengo una foto cuando yo era niño. Pero todavía me acuerdo lo que ella me explicó. Bueno, la profesora inicial, lo primero que te enseñan es que para sumar o restar cantidades, esta tiene que ser homogénea. Te pongo un caso particular. Mira, si tú quieres sumar, por ejemplo, 5 plátanos con 6 sillas, tú no puedes sumar esas cantidades. ¿Por qué no se puede sumar? Porque las cantidades, plátanos son una fruta. Las sillas son, en este caso, un material. Entonces, no puedes sumar porque ambas cantidades no son homogéneas. Cuando sumas o restas, tienes que sumar en función de cantidades homogéneas. O en el caso de las restas, por medio de una comparación, nada más de cantidades, ¿no? Por ejemplo, si tú me pones una resta, un ejemplo hipotético. Entre 8 sillas menos 5 plátanos, 8 sillas menos 5 plátanos, la respuesta sería 3. ¿Pero 3 qué? Hay 3 sillas más que plátanos. Entonces, la respuesta no solamente se coloca en forma de número, sino en forma de interpretación matemática. ¿Correcto? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado al momento de operar. Es lo primero que te enseña en la profesora inicial. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es lo que dijo Ítalo. Hay que homogenizar, en este caso, 8 y 64. Entonces, esas cantidades lo tienes que llevar en función de un número primo, porque 8 y 64 son cantidades, son números compuestos. Entonces, al ser compuestos, hay que llevarlo en función de sus números primos. Primero tengo 2, es un número primo, así que 2 no lo voy a tocar. Y 2 está elevado a la 3x menos 1. Ese no lo toco. Ahí está, porque tampoco no puedo hacer nada. Tampoco puede hacer nada ahí. Pero, en el caso del 8, sí. El 8, al ser un número compuesto, yo lo puedo tener como 2 elevado a cuánto? 2 elevado a cuánto, niños? A ver, ¿cuánto le traes? Claro, 2 al cubo, ¿no? Entonces, tal como tú me acabas de decir, sería acá 2 al cubo. Y este, a su vez, está elevado a la x menos 2, ¿correcto? Ahí está, mira. Tal como tú lo observas. Seguimos resolviendo, seguimos resolviendo. Entonces, aquí sería por, nuevamente por, y 2 elevado a cuánto, para que te dé 64? A ver, niños. 2 elevado a cuánto? A la 6. A la 6, muy bien, Ítalo. A la 6. Ahí está, chicos. Y este, a su vez, está elevado a la 2 menos x, ¿correcto? Ahí está. ¿Qué es lo que observaste? Ah, estás observando que ya las bases son iguales. Ya observas una homogenización, se le llama homogenización de bases iguales. Entonces, ¿por qué lo llevas ahí? Porque hay una propiedad ahí. ¿Por qué te lo llevas a las bases iguales? Porque hay una propiedad de bases iguales. Entonces, ahí puedes multiplicar, producto de bases iguales, división de bases iguales, potencia de potencia, ¿correcto? Entonces, son estas tres propiedades que podrías aplicar ahí, bajo ese contexto. Entonces, en la primera base, en la primera, no puedo hacer nada. Sigo, no puedo hacer nada, porque ahí no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, en la segunda, sí. En la segunda, sí se puede hacer algo. ¿Qué es lo que haces? A ver quién me responde. ¿Cuánto sale ahí? 2 por 3x o 6. Claro, 3x menos 6, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, 3 por x, 3x. 3 por menos 2, sería menos 6, ¿no? Acá está. ¿Correcto? Ahí está, niños. Muy bien. Seguimos resolviendo. Así que, vamos a terminar. Nos queda la última base. Ahí está. ¿Cuándo sale ahí? ¿Cuándo sale acá? Potencia de potencia. 12 menos 6x. 12 menos 6x, ¿no? Claro, tal como dijo Salvador, 6 por 2, 12. Y 6 por menos x, menos 6x, ¿no? Entonces, acá sería 12 menos 6x. Ahora sí, ya están homogenizadas. Toditito están homogenizadas. Entonces, en un producto de bases iguales, los exponentes se van a sumar, ¿verdad? Se van a sumar. Entonces, colocamos nuestra base, que en este caso es 2, y vamos a sumar todos los exponentes que tenemos ahí. Poditito los sumamos. Entonces, vamos a tener ahí, a ver, 3x menos 1, ¿correcto? Vamos a colocarlo ahí. Las x se eliminan. Claro. Más 3x menos 6, ¿correcto? Más 12 menos 6x, ¿verdad? Ahí está. Y tal como dijo tu compañero, creo que fue Michael, o William, perdón, William. Tal como dijo William, a través del audio, 6x se va a ir, mira. 3, mira. 3 más 3, 6, ¿correcto? Pero menos 6 sería cuántos? 0, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos lo primero. Ahora, pero hay que terminar todavía con el... Con... Menos 7. Menos 7. A ver, seguro. Vamos a operarlo acá. A ver, mira. 12 menos 6, ¿cuánto es? 12 menos 6. 12 es 5. 12 le habla 5, ¿no? Porque acá sería 6. 12 menos 6 es 5. Perdón, es 6, perdón, perdón. 6. 6. 6 menos 1 es 5. Como dijo tu compañero, 6, por favor. Sería 2 elevado a 5. ¿Cuánto es eso? 32. 32. Ya ves, niños, tan fácil y sencillo. Como te vuelvo a repetir, te vuelvo a reiterar, lo único que tienes que hacer ahí es justamente, en este caso, es homogenizar las cantidades, ¿no? Para poder ya llegar, aplicar ciertas propiedades que tú ya conoces. Entonces, la respuesta aquí sería 2, perdón, 2 elevado a 5, que en este caso sería 32. 32. 32. Ángel